Tengo el placer de dirigirme a ustedes como nuevo director general de formación y de docencia de este Real Ilustre Colegio de Médicos, dado que la Junta Directiva ha tenido a bien encargarme de esta nueva responsabilidad. Uno de los fines principales que tienen los colegios de médicos en real, y este en particular, es fomentar la formación continuada de sus colegiados, así como la investigación y el crecimiento profesional a través del conocimiento. Para ello, este colegio cuenta con un aulario muy importante, hasta siete aulas de distintas dimensiones, todas dotadas de medios para la celebración de reuniones, de cursos, de simposios, desde esta dirección general, pues se ayudan a darle calidad a los cursos que se celebran en este colegio, como es la facilitación de acreditación de los mismos a través del personal que dispone esta dirección general. De lo cual, durante este año pasado, llevamos numerosos cursos acreditados. Esta Junta Directiva apuesta fuertemente y firmemente por la docencia y la formación, como no podría ser menos. Y para ello, insta a todos los colegiados que se acerquen a este colegio, para poder cumplimentar sus necesidades en cuanto a estos aspectos. Recordarles también que en esta dirección general, pues se recepcionan y se evalúan los premios de investigación San Lucas, que son muy importantes en cuanto a la incentivación de los médicos que hacen investigación clínica o básica en Sevilla. Gracias. 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 Gracias.